Música 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 para Reynaldo Bautista Herrera Jorge Bautista Herrera bueno, con el que dan los saludos por ahí especialmente para ellos vámonos, son estos que están solicitados llame el jardinero, correría para los padrinos y toda la cita, vamos de parte de la abuela hoy en la abuela para el Guadalquí por ahí dan los saludos, vamos a continuar con el que se titula el jardinero es un hijo pa' bueno la luz para mis copias con ahí en la ciudad con ahí dan los saludos, vamos a continuar con el que se titula en el que se titula el jardinero todo bien está con esa flor esa flor ya tiene vuelo Un puño casi como un desambrón que he encontrado Pero tampoco me vi la y la tengo que cuidar Música Yo la río por las tardes Música Pero bien noche un cabrón Y hoy día dos ya nos hablaré Música Hoy amigo jardineros de mi amor Música Pero tengo los sonidos La vida es hoy natural Música 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 ¡Gracias! 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 Para que vean el Primo Pago, compadre, porque se está caendo acá de este lado del escenario. Ahora le doy un saludo para la cuñada de la primera calle, compadre. Para Edonia. Ahora le doy a los cachorros. Para... Seguimos con los saludos. Seguimos, compadre. ¡Gracias! 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 Música 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 El amor que yo pedí, con nadie más lo contaré, y me seguí en la roculecia, orgullosos son tus padres. El amor que yo pedí, con nadie más lo contaré. El amor que yo pedí, con nadie más lo contaré. Pobreza 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se me manda así! ¡Este es el último perro! ¡Hora de por acá! ¡Tenemos un accidente! ¿Puedes ver mis canales? A ver, ¿dónde está por ahí la hermana? Necesitan respiración de boca a boca ahorita. ¿Tú, Bautista? Paquito. Y Pedro, Bautista. Uriel, Bautista. Marcos, Bautista. Pablo, Bautista. Federano, Bautista. Y Romano, Bautista. Recuérdense, Pau. ¡Esto, Bautista! ¡Esto, Bautista! ¡Esto, Bautista! ¡Gracias! ¡Nelezó! ¡Esto, Bautista! ¡Esto, Bautista! ¡Esto, Bautista! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.